Muy buenas gente, bienvenidos a Warzone y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando de top 5 armas, en este caso sus fusiles, SMG obviamente De los más rotos que hay en este mismo momento, este mes de febrero, obviamente hay que descartar un poquito el que vaya a salir la temporada número 2 Porque seguramente tengamos una nueva arma que creo que va a ser un subfusil, no estoy muy seguro Pero bueno, eso faltan aún una semana y ya cuando salga les subiré un video acerca de esa arma obviamente para ver que tal va Pero chicos, quiero que de momento prueben estas armas, estos fusiles, para que vean los rotos que están y dominen dentro de Warzone Ya sea en revista, ya sea en caldera, vas a ser el fucking dios con estas armas Y antes de comenzar recuerden que se puede pasar por el canal de Twitch que parecó directo todos los días, muchachos, y si Y bros, antes de comenzar recuerden que se puede pasar por el canal de Twitch porque ahora si, ahora si, el hair streamer empieza hoy chicos Directos todos los días y también algo muy importante, es que muy muy pronto tenemos un extensible porque llegamos a las 50 suscripciones en Twitch Así que bueno, vamos a hacer un extensible con bastante cosas, vamos a estar jugando con suscriptores, vamos a estar jugando con streamers Algunos con torretos raros que haya por ahí y obviamente un poquito de eso, ya saben Y también obviamente recuerda que se pueden suscribir al canal para ver más contenido de Warzone Y bueno, también puedes dejar su like, siempre se agradece y díganme aquí en los comentarios que sus fusiles me recomiendan Pero bueno, ahora si empezamos con el primer top que obviamente va a ser la MP40, ¿vale? La MP40, a ver, no es mi arma favorita porque, a ver, si está rota pero siento que hay otras armas que tienen mejor, no sé, mejor daño, mata más rápido Y ahora haremos acerca de eso a lo largo del video Pero una cosa que es verdad, es que la MP40 es un arma meta Y aunque te voy a dar una clase, debo aclarar una cosa La arma del suelo, la MP40 del suelo, la azulita, está bastante potente Así que si la logras siempre por ahí por el suelo, pues cógela porque te va a encantar y vas a matar a cualquier persona que se te encuentre en el camino, ¿vale? Pero de todas formas te voy a dar una clase de la MP40 que es la más recomendable La más utilizada por los streamers, la más utilizada por los pros Que va a ser bocacha, silenciador, bueno, perdón, amplificador retroceso para más cadencia Nos colocamos el primer cañón para más presión y fácil de manejo tal y tal Luego nos colocamos, obviamente, porque las armas, bueno, de vanguard hay que colocarle mira Para que, bueno, hay que aprovecharlas al máximo Mira, refletores, late, luego nos colocamos la culata Esta, la primera, la plegable, chicos No se coloquen otra, esta va bastante bien, sobre todo con mando Y luego nos colocamos en la ventaja, va a ser sin marcar ¿Para qué? Para que no aparezcas en el minimapa nunca Aunque dispares sin silenciar, no vas a aparecer en el minimapa, importante eso Luego, obviamente, esto es un subfusil, necesitamos rapidez Estamos muy rápido, tenemos que colocarnos la ventaja de rapidez Luego, en puñadura va a ser la de cinta Para estabilidad al apuntar y rapidez de oscilación del arma, ¿vale? Todo lo que nos dé rapidez a la hora de apuntar, a la hora de moverte Más movimiento tal, con un subfusil te va a venir genial En este caso, con cinta, en puñola de cinta Y bueno, luego el cargador va a ser el segundo, es el que utilizo yo Sí que es verdad que el último va bastante bien, que tiene daño tal Pero yo personalmente recomiendo el segundo Porque tiene más contratos de acceso, más velocidad de movimiento Más velocidad de apuntar con el arma y más cadencia Un fusil importante es la cadencia, ¿no? Luego, chicos, la munición, ¿cuál será? No sé, ¿munición blindada? No, chicos, incendiaria Porque la munición incendiaria para las SMG están rudísimas Luego, chicos, el acople Obviamente va a ser la puñadora de Carver, ¿vale? ¿Por qué la puñadora de Carver y no la de armazón? No esta, ni aquella, ni nada ¿Por qué la de Carver te da más presión al disparar a la cadera? Y te da más contratos de retroceso Y como siempre, me quito de la pantalla para que puedas copiarte a la clase Le puedas hacer un capture y tal y tal Y la segunda arma que les voy a estar recomendando Chicos, la OTS no se ha ido La OTS la dejamos utilizar, pero es que sigue estando ahí Sí, bastante potente, sí, bastante decente Así que yo les recomiendo que la vuelvan a probar Sobre todo con snipers como yo que sé El Car, el Swiss Bueno, creo que ningún sniper de Vanguard sirve Pero esas dos variantes con esta arma les va a venir genial Sobre todo en isla de racimiento Van a gozar muchísimo utilizando la OTS Porque sí, es una arma la cual no ha desaparecido ¿Que la hemos dado a utilizar? Sí, pero es que sigue potente, ¿vale? La clase, la misma que siempre les he recomendado Bocacha, silenciado, gru El cañón, obviamente hacerle fuerza operativa Luego nos colocamos Perdón, esto no va aquí Luego nos colocamos Culata, la última La armación de KGB Para, bueno, más movimiento Y todo ese tipo de cosas Más velocidad Como siempre les digo En nuestro fusil lo que queremos es más movilidad Que seamos muy rápidos, ¿vale? Así que como siempre Lo que nos den más rapidez Va a ser la culata KGB En este caso Luego nos vamos a colocar La empuñadura de ventaja de serpiente ¿Vale? Y por último nos colocamos La munición spegnas de 40 proyectiles Y aquí tenemos un OTS brutal Sobre todo con sniper Como les acabo de decir Les va a encantar, ¿ok? Así que a probarla Un Cater por aquí ¿Vale? ¿Lo tienes? Vale, ok, chévere Y pasamos con la siguiente arma Que les voy a recomendar Y me van a llamar loco, chicos La bullfra la estuve probando Y me encanta Es que es un arma La cual es muy fácil de utilizar Te da rapidez Tiene bastante daño Tiene bastante Digamos que es uno de los fusiles Que tiene más rango de daño Que al final de cuentas No es tan importante Pero que va bastante bien esta arma Y quiero que la utilicen Por lo menos que la prueben ¿Vale? Seguramente no va a ser tan potente Como, no sé Una OTS O una MP5 O una MP40 Pero te vas a hacer cuenta Que sigue bastante decente La verdad Chicos Bocacha Silenciador Agencia Perdón, grupo En este caso ¿Vale? Luego el cañón Va a ser fuerza operativa Obviamente nos colocamos La munición Perdón El láser de tigre Que es lo que siempre Coloco con esta arma Y luego la culata Va a ser la última La de KGB ¿Vale? Y por último Nos colocamos Si queremos Bueno, en este caso Yo lo voy a recomendar así El acople de Bruiser ¿Para qué? Para más velocidad de apuntar Y bueno, más velocidad de movimiento Y más presión al disparar de la cadera ¿Vale? Chicos, tenemos un arma Que viene bastante bien Sobre todo también con el sniper Esos dos fusiles Que les acabo de recomendar Con snipers Perfectos Obviamente me quito Y le tomas un capture ¿Vale? Y chicos Como no voy a recomendar El arma Creo que Bueno, una de las armas Más potentes Durante mucho tiempo La MP5 de Cold War Que, a ver También la hemos dejado utilizar Porque hemos utilizado La MP40 y tal Pero es que La MP5 de Cold War Sigue bastante potente Sigue siendo La de las armas Que mata más rápido el juego Actualmente ya no es La de las armas Que mata más rápido el juego Pero sí que es una La que mata más Creo que está en el top 3 En este momento ¿Vale? Así que chicos Si quieren probar La MP5 de Cold War Con esta clase Pruébenla Porque les va a encantar también Sobre todo Quiero que la prueben En revir ¿Vale? Bocacha Silenciadora Genzi Obviamente Nos colocamos La fuerza operativa Nos colocamos La culata Raider Para más velocidad Movimiento Como siempre les digo Luego la munición 50 proyectiles Y por último El acople De Bruiser ¿Vale? Yo a todos mis fusiles Siempre voy a añadir El acople de Bruiser Obviamente los de Cold War ¿No? Y me quito de aquí chicos Para que le puedan sacar Un capture A esta arma hermosa Y ahora pasamos Con la Vuelgun Que fue El arma Bueno La última arma Que añadieron dentro de Warzone Que es obviamente De Vanguard Y si Chicos Es a día de hoy Creo En este momento El arma Bueno Su fusil Que mata más rápido Del juego ¿Vale? Si que es verdad Que tiene defectos En cuanto alcanza el daño De vez en cuando Como que las balas no entran Incluso creo que el cañón Que está bugeado En mi opinión Pero bueno Es un arma La cual tienes que probar Y sé que te va a encantar En ciertos momentos Porque revienta demasiado rápido Es que No le va a hacer tiempo En el miedo De pensar La verdad Bueno La bocacha Va a hacer el amplificador De proceso Para más cadencia Obviamente Nos colocamos El cañón más bugeado Al momento Es que no sé Si el cañón va así O es que No sé O estará bugeado ¿Por qué? Porque el arma La huele muy rara Ya la van a ver ¿Vale? Luego Bueno Cañón cubierto Obviamente Para más Bueno Todo lo que sale aquí Más resistencia de estrenimiento Mayor presión De la ofrección De manejo Tal 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 Y ahora nos colocamos Obviamente Como todas las armas De vanguard Una mirita Por lo menos Para ver bien Porque encima La huele Tiene una mira De metal Medio feita ¿Vale? Así que respecto A la slate Obviamente Nos colocamos La culata Esta Chicos La tercera La guiman S ¿Vale? Para más presión Desde la cadera Que no es útil Es importante Y luego la velocidad Apuntar O bueno Velocidad de movimiento Que también es importante ¿Vale? Luego nos colocamos La ventaja De acrobático Para más velocidad De movimiento Y más velocidad De movimiento De sprintar Chicos Luego la ventaja Dos Va a ser La de rapidez Para más velocidad De sprintar También Todo lo que sea Rapidez Ya saben Que siempre Lo añadimos ¿Vale? Ahora la empuñadura Va a ser la de polímero Obviamente Y bueno Nos colocamos La munición La segunda ¿Vale? La de 9 milímetros De 64 peritiles Ya que es cuando El arma Empieza a ponerse Un poco rarita ¿Vale? Ahora Obviamente ¿Cuál Vamos a colocar? ¿Cuál munición? Claro que sí Como siempre Incendiarla Porque tiene más daño Y bueno Realmente afecta Bastante a los enemigos Y luego La cople Lo que hace Que esta La básica Es la rarísima Va a ser La de carver ¿Vale? Y aquí tenemos La más rara Más amorfa Que he visto De bueno Desde que estoy En warzone Y ahora sí Tómalo un capture Para que puedas Utilizarla Y te la puedas Copiar obviamente Y bueno Me has terminado Por hoy Recuerda que se pueden Suscribir Para más Contreras de warzone Y recuerden De verdad Que hago directo Todos los días Por twitch Así que me gustaría Verlo por ahí Que nos saluden Por ahí En el canal De twitch Y tal Y estaría cool Que se pasaran Un ratico A saludar Y eso Y nada chicos Espero que les guste El video Espero que les ha servido También las clases Y díganme aquí En los comentarios Que armas están utilizando A día de hoy Así que chicos Ya saben Un like siempre se agradece Y nos vemos En el video mañana Bye bye